¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Navegando entre libros. Antes de comenzar quiero darles las gracias por todos los comentarios, por el recibimiento que tuvo el vídeo anterior en el canal. De verdad estoy muy agradecida con el corazón llenito, como se dice, de amor, por todo el cariño que me han entregado, por toda la buena onda. Con mi productor estamos muy contentos porque les haya gustado la edición y también la temática del vídeo, así que vamos a seguir un poco en esa línea. Antes de que se me olvide, les menciono de que este y el vídeo anterior y de ahora en adelante, todos mis vídeos van a estar subtitulados al español, al inglés y al catalán. Así que si te gusta ver los vídeos en alguno de estos idiomas, te invito a que vayas a la parte de los subtítulos y los actives. Y me cuentes también cómo ha sido tu experiencia viendo este vídeo con los subtítulos. Pero bueno, vamos a entrar ya en el vídeo del día de hoy. Como lo vieron en el título, quiero hablarles sobre tres libros cortos y atrapantes que pueden leer en un viaje. Últimamente estoy viajando mucho en tren y en ese tiempo me he dedicado mucho a leer libros cortos. Estoy como súper enganchada con esta temática de libros cortos y creo que a lo mejor a ustedes les puede servir bastante tener estas recomendaciones. No doy más la lata y adelante vídeo. El primero que les voy a recomendar es Carta de una desconocida del autor Stefan Zweig. Este libro tiene 72 páginas, así que es más que recomendado para un viaje corto. Se publicó en 1922 y trata la historia de amor de una mujer hacia un escritor famoso. La trama se desarrolla en Viena donde una mujer llamada Lisa escribe una carta a un escritor que vamos a llamar X, porque no recuerdo si tenía nombre, pero le escribe esta carta para confesarle su amor. Y contarle que ella lo amó desde el día en que lo vio por primera vez en su juventud. Lo siguió a través de su carrera literaria imaginando una relación con él que por supuesto nunca ocurrió. Esta es una novela que se las recomiendo porque la prosa de Stefan Zweig es muy conmovedora. La historia se desarrolla de una manera muy fluida. Tiene detalles súper emotivos que hacen por ejemplo que el lector pueda enganchar con la historia y también se sienta cercano a la protagonista. En este caso la protagonista transmite mucha angustia, transmite mucho de ese amor no correspondido hacia el lector. Así que igual te da un poquito de pena, sientes mucha empatía para con él, para con ella quiero decir. No estoy loca señorita, lo que siento por él es amor, amor verdadero señorita, yo lo quiero, lo amo señorita. Y bueno, es una reflexión acerca del amor, la obsesión, como les decía, es una lectura recomendada. El siguiente libro es de un autor chileno, lo leí desde la biblioteca pública digital, así que no lo tengo en físico, pero para el viaje que tiene programado mi mamá acá a Países Bajos ya lo tengo en la lista de libros que quiero que mi mamá me traiga. Ya sabrán que me estoy refiriendo al gran Andrés Montero. Y en este caso estoy hablando de la novela La muerte viene estilando. Tiene 129 páginas, es una colección de relatos cortos que puedes leer muy bien por separado, pero que si se leen en conjunto forman una novela corta. La trama se desarrolla en medio del campo chileno. Este autor tiene esas particularidades que sus historias tratan sobre el campo chileno o sobre el folclore chileno. Bueno, la historia de esta novela corta comienza con un hombre que se encuentra harto de su trabajo, y podríamos decir también de su vida, y esto lo lleva a tomar la drástica decisión de abandonar todo y manejar sin rumbo durante la noche hasta lo que dure la benzina del auto. Es en este momento en el que llega a un lugar perdido del sur de Chile y caminando durante una fría y oscura noche, se va a encontrar con un hogar donde todos les van a atribuir una identidad que no es la de él. De esta manera vamos a comenzar un viaje temporal lleno de misterio y mezclado con lo sobrenatural. Si ya han leído Tony Ninguno de Andrés Montero, se van a encontrar con algo muy similar a lo que hizo en Tony Ninguno, pero acá tiene la característica de que van a ir con relatos cortos. Y eso también va a hacer que las historias se vayan entrelazando hacia el final y que tú como lector quieras saber mucho más de qué se trata. Estoy segura de que este libro les va a encantar, de que va a ser un súper buen acompañante para cualquiera de sus viajes, ya sea corto, preferiblemente corto, porque si es un viaje largo se van a quedar con ganas de saber más. Pero en un viaje corto es perfecto. Y por último, pero no menos importante, mi recomendación es Seda de Alexandro Barico. Este libro tiene 128 páginas, fue publicado en 1996, pero está ambientado en el siglo XIX. Este libro narra la historia del comerciante francés Herbert Yancourt, que viaja recurrentemente entre una ciudad de Oriente y Japón, esto con la idea de poder adquirir los mejores huevos de gusano de seda para abastecer la industria textil de su pueblo. La obra es un continuo viaje entre el occidente y el oriente, mezcla también lo que es familiar y lo exótico, y por supuesto mezcla también la fascinación con lo desconocido y lo lejano. Como modo de resumen, les cuento que esta novela corta va a transportarlos a diferentes lugares y épocas, desde este lejano campo francés hasta el Japón del siglo XIX. Una cosa maravillosa en cuanto a descripción de Alexandro Barico. Va a ser un buen libro para leer en un viaje corto, porque se van a ver todo el rato sumergidos y cautivados por este mundo que ha creado el autor. Y bueno, chiquillos, estas son las recomendaciones que tengo para ustedes en este video. Espero que les sirvan y que las disfruten mucho. Si ya han leído alguno de estos libros, por favor cuéntenmelo en los comentarios y recomiendenme ustedes también que otros libros cortos puedo ir leyendo. Y bueno, nos vemos en otro video la próxima semana. Como siempre, todos los domingos a las 4.30 de la tarde, horario Chile, y a las 10.30 en horario España. Muchos besos y abrazos y nos vemos la próxima semana con otro video. Adiós.